El presidente de Rousseau, Vladimir Putin, trata de asustar a Europa y Occidente al advertir sobre la potencia del armamento nuclear de Moscú, pero es parte del juego con motivo de las próximas elecciones europeas. Esto fue lo que dijo en el día de hoy el vicepresidente del gobierno italiano y ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani. Putin está librando en este momento una guerra híbrida, amenaza y eleva el tono en vísperas de las elecciones europeas. El presidente de Rousseau intenta asustar a Europa y Occidente, pero es parte del juego y nosotros debemos ir directamente a la meta, trabajando por la paz, manteniéndonos en nuestro apoyo a Ucrania. Esto textual fue lo que dijo Tajani a un canal de televisión. El mandatario ruso advirtió también en el día de ayer de que las armas nucleares tácticas de su arsenal tienen entre 70 y 75 kilotones de potencia, así lo dijo Vladimir Putin. Más del triple que las lanzadas por Estados Unidos en Hiroshima y Nagasaki en el año 1945.